Con el tema número 6 del Ministerio de Agricultura, con el tema denominado tratamiento de cabeceras de cuencas en gestión del riesgo de desastres, a cargo de nuestro aponente María Moreno Gómez, quien es ingeniero agrícola, regresada a la Universidad Nacional Agraria de La Molina, con estudios concluidos en maestría y manejo de cuencas hidrográficas, y con amplia experiencia de cerca de 20 años en diferentes instituciones públicas del Estado. La recibimos a mi genera con un fuertísimo abrazo para su disposición. Bueno, ante todo, muy buenas tardes, estimados a las autoridades locales, seguramente regionales, y bueno, de todas las instituciones públicas, seguramente privadas. Reciban el cordial saludo de la directora ejecutiva, la ingeniera Jacqueline Quintana, directora ejecutiva de Agro Rural, el tema para lo cual estamos aquí como Agro Rural, es el tema de tratamiento de cabeceras de cuenca en gestión de riesgos y desastres. Trabajamos en el programa presupuestal 068, que es la reducción de vulnerabilidad y adicción de emergencias por desastre. Dentro de este programa existen varios productos, como muchos de ustedes lo conocen. El producto donde se enmarca esta actividad de tratamiento de cabeceras de cuenca es el producto de desarrollo de medidas de intervención para la protección física frente a pedidos. Esta actividad, que es tratamiento de cabeceras agro rural, desarrolla varias tareas, como son el manejo de caderas naturales, la construcción de diques, la construcción de zanjas, y todas estas actividades físicas vienen acompañadas con actividades de asistencia técnica, de capacitación a través de los días de campo, de los concursos campesinos, y acompañamiento operativo. Nosotros hemos querido exponer, en base a dos experiencias, hay muchas experiencias en nuestra serranía, en las partes altas de las cuencas, hemos traído dos experiencias que queremos mostrarla, una, que es la gestión para el desarrollo integral del tratamiento de cuentas altas, en la microcuenca Chaguayo, en Atahuayla, Zatulima, y el otro, que es también el desarrollo integral, en la parte alta de la cuenca, que es en Pasco, en la organización, son varias organizaciones comunales que trabajan ahí, también, Tantayo, San Miguel de Chepra, y Villa San Alejandro, y Peña Blanca. Bueno, esta es la caráctula. Están los datos generales, básicamente acá se quiere resaltar, en la parte alta de la cuenca, la microcuenca Chaguayo, y está situada aproximadamente entre 2.935 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Esta experiencia está en el nivel de 4.100 metros sobre el nivel del mar, tal como nos han podido indicar nuestros amigos de Andahuayla. El objetivo de esta primera experiencia que mostramos es básicamente la implementación de acciones integrales de gestión y manejo del agua de lluvia en la comunidad de Cuyguaya, en la microcuenca de Chaguayo. Bueno, como podemos ver acá, son actividades integrales de plantaciones, plantaciones nativas, de queño, no se aprecia acá en las fotos posteriores, también está acercado con valla ganadera, están las zanjas de infiltración. El fortalecimiento organizacional, que es uno de los milares fundamentales en esta experiencia, data desde el año 2012, ellos vienen desarrollando, ¿no?, a través de instituciones, como Agro Rural, básicamente, y también el Ex-Pronamach, capacitaciones y asistencia técnica en todo lo que es gestión y manejo sostenible de los recursos id. Las tareas son plantaciones forestales, construcción de zanjas, clausuras de praderas, y todos estos involucrados siempre con el acompañamiento técnico operativo de los técnicos de Agro Rural. Bueno, durante todos esos años, ellos también han seguido con estas actividades, han desarrollado capacidades que ellos mismos continúan haciendo este trabajo, ya lo hacen propio en cada comunidad. Actualmente, estos trabajos cuentan con participación también de 45 pobladores, entre varones, entre mujeres, entre niños, de diferentes edades. Otro punto principal ha sido la construcción de zanjas de infiltración, ¿no? Se han implementado aquí técnicas complementarias también a las zanjas, son técnicas agrícolas, ecuarias, se han instalado 40 hectáreas de zanjas de infiltración. Como pueden ver, en la fotografía se aprecia la captación de agua de lluvia, que generalmente en condiciones normales, que no existían estas zanjas, básicamente el agua se perdía por escorrentía, ¿no? Son datos que en forma cualitativa nos indican nuestros amigos en el campo. Las zanjas de infiltración, como muchos de nosotros sabemos, permiten que se capte el agua y permite que también puedan captar las raíces de las plantas, la cobertura vegetal de la zona, controlar la erosión. La vegetación se hace mayor, hay mayor producción de pastos, se pueden desarrollar ahí agilidades que sustenten la agricultura en esa zona. Otro pilar fundamental de esta experiencia es la reforestación. Se han instalado 80 hectáreas de especies forestales, entre el queño e el vino. La plantación ha sido complementada con las zanjas de infiltración. También esto ha contribuido a que se recargue una laguna en la zona. Al inicio nos decían los pobladores que apenas se veía una lámina de agua. Y ellos han hecho trabajos ya complementarios, como embalsamiento con dipres de champa, utilizando las cosas naturales de ahí de la zona. Han aparecido también ojos de agua, manastiales en la parte baja de la cueca, que les posibilita a ellos, incluso a través de esta laguna, ya vienen utilizando agua para uso potable y también para sus cultivos. Otra actividad muy importante es la regeneración de pastizales. Se han instalado 80 hectáreas de especies de queño y pino. De pastizales también hay 80 hectáreas. Se han complementado esas actividades con zanjas, con plantaciones forestales. Esto les ha permitido, bueno, esto es un estudio que también ha hecho uno de nuestros compañeros de trabajo, el ingeniero Dante, que es doctor, ingeniero sotermista, que se incremente de punto a dos a 1.8 y dos animales por hectárea. Básicamente, estos pastizales también han permitido que se estabilicen las zanjas, porque estos pastizales también están con zanjas. Se han, también evita la erosión de los suelos. Bueno, esta experiencia, la primera experiencia, tiene un compromiso, se enmarca en un compromiso claro. Nos dicen que la comunidad tiene un compromiso firme respecto a la protección de todos sus recursos naturales en la cabecera de cueca. También hay compromiso de la autoridad regional y local de realizar estas réplicas a nivel de todas sus micro cuentas. Bueno, ahí necesitaría mucho apoyo también las autoridades locales, regionales, pero esa es una idea que ellos no han lanzado como autoridad de replicar en la gestión del manejo de este recurso hídrico. Los logros, desarrollo de capacidades, medidas de adaptación al cambio climático, ha repercutido la conciencia de las autoridades a nivel regional, a nivel local. Se vienen coordinando proyectos integrales de agro-silvo-pastorí, que va a traer consigo beneficios económicos, sociales, ambientales y de gran impacto. Bueno, aquí están los logros de las 40 hectáreas de zanja, las 80 hectáreas de plantaciones, también las 80 hectáreas de pascos naturales, que claramente lo identifican ellos como beneficios ambientales, que les ha permitido recuperar la flora, la fauna silvestre de la zona, les ha permitido ya tener otro microclima. Antes no podían ellos ir a esa zona y ver que no les afectaba la helada, la granizada. O sea, con todas estas actividades en campo en las cabeceras de cuenca, ya es un cambio de clima en la zona. La otra experiencia exitosa es en la microcuenca Tingo y Taguamayo, que es en el departamento de Pasco, seguramente hay autoridades aquí en Pasco, es en la microcuenca Tingo y Taguamayo. La altitud está entre 3.000 a 4.320 metros sobre el nivel del mar. Aquí básicamente la experiencia es la reducción de la erosión del suelo, también a través de las prácticas mecánico-estructurales. Aquí hay una cosa muy importante que se ha trabajado al inicio de esta experiencia, que se ha realizado a través de diagnósticos participativos y planes de acción a nivel comunal, a nivel de la microcuenca. Se ha utilizado herramientas como el TGP y el plan de acción comunal. Se han realizado cursos, talleres, encuentros campesinos, pasantías locales y regionales. Otro punto muy importante de esta experiencia es el fortalecimiento organizacional. Se han realizado 10 escuelas de campo, que es una metodología de capacitación, de aprender haciendo. Se han fortalecido las capacidades teóricas y prácticas de todas las actividades. Las tareas en las partes altas de las cuecas. Se han desarrollado actividades, como se observa ahí, de zanjas de infiltración. Se han desarrollado también plantaciones forestales. Y ellos tienen un compromiso, un compromiso de continuar haciendo esas actividades de captura y retención de agua y de lluvia en las partes altas. El compromiso también para esta experiencia es fortalecer a las organizaciones comunales. Recuperar la instalación de la cobertura vegetal. Reducir la escasez de pasturas en épocas de estiago. Replicar las experiencias. Muchas de estas actividades en las partes altas de las cuencas, básicamente se ve que estas actividades se puedan realizar en toda nuestra sierra alcoandina. Muy poco se realizan estos trabajos a nivel de micropuencas, a nivel de todas las regiones. Básicamente, a veces podríamos decir por los recursos y las asignaciones presupuestales, pero si eso ya es una limitante, podríamos captar otros recursos, ¿no?, a nivel privado, seguramente. La pérdida de suelos por erosión hídrica es un grave problema que se escuchó ya en las anteriores exposiciones. Es un problema crítico ya en las zonas altandinas. Los logros en esta experiencia es haber cambiado de actitud de los pobladores rurales. Empezaron ellos en el 2013. Han podido recuperar la cobertura de los pastos naturales. Hay calidad de pastos naturales. Se han instalado 150 hectáreas de especies forestales. Han mejorado el nivel socioeconómico del agricultor. Dificultades de las experiencias. Haciendo un análisis de estas dos experiencias, que muy rápido se ha detallado, a veces por tiempo también, no se cuenta con planes de gestión de riesgo a nivel de micropuente. Parte de la responsabilidad seguramente está en las instituciones que lideramos, seguramente en esto. Pero podríamos hacer ese trabajo conjuntamente con Cenebre, que son planes de gestión a nivel de las micropuencas. Son muchas micropuencas que captan el agua de lluvia y escurren hacia subcuencas. Y estas subcuencas hacen las cuencas grandes. Veíamos hace poco en las exposiciones las cuencas del río Turín, Marayón, Rima. Que se yo, todas estas tienen mucha importancia porque realmente derivan o recaen a estas cuencas. Estas son recursos económicos para la implementación de las actividades en reducción de la vulnerabilidad. Sabemos que hay muchos productos, muchas actividades. Una de las actividades de reducción de la vulnerabilidad o de prevención es el tratamiento en la becera de cuentas. Hay otras actividades de preparación y respuesta. Entonces, podríamos analizar ahí los recursos para enfocarnos un poco más a hacer este tipo de actividades en cambio. Al inicio, había muy poco conocimiento de los agricultores, de las autoridades locales y regionales en el tema de reducción del riesgo. Muchos de los pobladores manejaban este tema como un manejo de recursos naturales sin enfocar el tema del riesgo. Al inicio, también de estas experiencias, había poco compromiso de la ejecución de actividades por parte de los agricultores. Es que a veces cuando no se ven resultados a corto tiempo, ellos prácticamente, de repente, podrían hacer otras actividades que sí les resulten. No tienen un resultado inmediato, pero ustedes saben que las plantaciones, la captura de agua, siempre es un plazo más largo. También se han observado incendios forestales provocados en las cabeceras de Cuenca. Muchas de las instituciones en campo se ha visto que la integración de las actividades por parte de algunas instituciones del Estado, gobiernos relocales, tendríamos que trabajar de manera integral. Hemos escuchado que en el programa 68 trabajamos muchas instituciones, de repente, con algunas actividades que podríamos complementar y poder trabajar y hacer mayor eficiente nuestro trabajo en campo. Bueno, como agro rural, recomendamos contar con planes de gestión de riesgo a nivel de microcuencas en la sierra de Perú, que también es compromiso nuestro. 1. Disponer de recursos económicos para la implementación de actividades en reducción de la vulnerabilidad en cabeceras de Cuenca. 2. Desarrollar talleres, eventos de capacitación, entre otros, para la reducción de riesgo frente a eventos climáticos, con autoridades locales, regionales. 3. Y todos los que se involucren a trabajar en las cabeceras de Cuenca. Acá hay un punto muy puntual, también debemos desarrollar eventos de capacitación adversos que tengan que ver con la quema de pasturas. Básicamente los incendios forestales. Hemos visto esto mucho en la sierra y prácticamente pierden la biodiversidad. Los animales que ya están ahí. Nosotros vemos ya en los años de trabajo en campo, hay venados, hay aves, hay patos silvestres, hay infinidad de biodiversidad. Sin embargo, por este tema de incendios forestales no solamente es del suelo hacia arriba, sino también malogra el suelo, los microorganismos, etc. Prácticamente los incendios forestales es un aspecto muy negativo en el campo. Mayor integralidad y participación en el desarrollo de estas actividades, por parte de todos, ¿no? A nivel local, nacional, regional. Y este es un punto que básicamente, seguramente muchos de nosotros estamos un poco debilitados en establecer criterios para el seguimiento y evaluación del funcionamiento y el avance de los programas y proyectos respecto al tratamiento en las partes altas de las microcuentas. ¿Cuánto hemos avanzado en las partes altas de las microcuentas? ¿Con qué actividades estamos interviniendo? ¿Con qué productos? ¿Con qué programas? Podríamos tener una evaluación y un seguimiento. Por nuestra parte, estamos comprometidos con las experiencias exitosas que hemos podido recabar en estos últimos meses respecto al tratamiento en las cabeceras de cuenca. Está en este año, tenemos para sistematizar tres experiencias exitosas. Ojalá que ya en el mes de diciembre podamos difundir a las autoridades locales regionales. Bueno, acá hay diferentes fotografías de diferentes lugares. Está en la provincia de Ampers, que han trabajado con 18 hectáreas de zanjas. Hay acucho, en la parte alta de Huito, Tambo, tiene algo de 200 hectáreas de pino. Están también en Lima. En Lima también tiene más de 80 hectáreas en lo que es plantaciones de pino. También han trabajado con todo lo que es control de diques, de piedras. Se puede observar que arriba también están las plantaciones forestales. Bueno, no sé cómo estamos con el tiempo, pero acá tenemos unos videos pequeñitos. Muy pequeños, que se han querido pasar. A ver, unos videos pequeños, que se han querido pasar por favor. Acá. Está, ese. Se han dado plantaciones forestales. Con esta práctica, se logra la infiltración de las aguas de lluvia. Se brinda cobertura vegetal a los suelos, maderas, gradas, evitando desviertos, huecos y hielos de desuegos. Otro elemento importante en el tratamiento de huecas altas es la recuperación y manejo de praderas. Esta metodología se aplica para la recuperación de la pradera degradada. Para garantizar el manejo de las praderas, agro rural circula todas las áreas de intervención. Estos cercos de protección permiten la recuperación de pastos naturales, la cimbra y cosecha de forraje para el ganado, y el crecimiento de la plantación de forestales. Son videos un poco pequeños, para que ustedes lo puedan apreciar. Muchos de nosotros a veces pensamos que se hizo muy poco en investigación en campo, de cuánto infiltra, cuánto eficientes son las ángeles de infiltración, cuánto cobertura el tema del manejo de pastizales. Hay algunas revisiones bibliográficas que se han realizado, tesis en la Universidad Nacional Agraria, tesis en algunas universidades también, como de Cajamarca. Nos indican que para los trabajos de instalación y o manejo de cobertura vegetal, se ha podido reducir la pérdida de suelo, por ejemplo, con pastos, lo que sí es sin cubierta vegetal, que es 44 o 45 toneladas por hectárea año. Con pastos, con cobertura de pastos, podemos llegar a 10,9 toneladas por hectárea año. Con plantaciones forestales, a 2.51 toneladas por hectárea. Con las ángeles de infiltración, se evita la erosión hídrica en las maderas, de 45 toneladas por hectárea año, a 24. Y aquí hay una serie de listados que hemos podido ver, revisar, que sí, pues sí hay algunos puntos que deberíamos considerar y hacer más de estos trabajos en campo. Hay muchas autoridades acá regionales, locales, que conocen estas actividades y se sabe que hay mucho por hacer en cabecera de juego, que repercute mucho, mucho, a los problemas ahorita ambientales, a los problemas que se pueden observar aquí en la costa. Muchos de nosotros conversábamos, ¿cuánto podríamos las personas de la costa pagar a las personas que hacen todo el esfuerzo del trabajo arriba, en la cuenta? ¿Cuánto podríamos pagar? ¿Cuánto se podría invertir para tener menos, o sea, reducir la vulnerabilidad de todos estos eventos naturales? Bueno, lo que viene. Un minuto. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.